Una canción muy especial Para mis amigos De Colombia y de Perú Mueblos hermanos Cantando triste Un agradecido borincano Decís hermanos Aquí estoy Cuenten conmigo Para compartir El llanto y su dolor Un don de la mano Abrir caminos Pedir con fe En oración Al Dios divino Por un pueblo unido Lleno de amor Por un pueblo unido Lleno de amor Si no me cuente el amor Te haga más corto el camino Al Maralima y Mojoba A ver nuestro cantar Porque son nuestros amigos Si no me cuente el amor Te haga más corto el camino Poner la mirada al cielo Buscar su rostro Buscar su rostro divino Si no me cuente el amor Te haga más corto el camino Como agradecimiento Tan tanto con sentimiento Y cariño sincero Si no me cuente el amor Te haga más corto el camino Si hay que llorar Llorar Si hay que reír Todos unidos Anita Enoa Y su niña Allé en Mojoba Piura Chiquello Tujillo Tupes Y Chocica Para mis amigos El malo cuenta conmigo Nos unimos con pena Y con gran dolor El malo cuenta conmigo Por el cual los que están Y los desviaditos El malo cuenta conmigo Levanta, levanta En el mundo Será testigo El malo cuenta conmigo Evangelina Chamorro En Punta Hermosa Perú Somos una sola fuerza Carmen de Mojoa Y Santa Rosa Esa es tu bendición Para Perú Y Colombia Les canta un borincano A su renta y su historia Para Colombia Pero Vengo a darte la mano Lo que tú quieras Esa es tu bendición Y Colombia Las gracias doy a Dios Porque son nuestros amigos Para todos que tengo Apoyo y el sentimiento Revolincen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!